Paisa, miren cabrones, así me quedaba a medio, a media punta del cerro, allá del cerro de San Juan, mirando mi pueblo. Esos eran aquellos tiempos cuando ya iba a salir de allá de Cualita, y ahí hijo de la chingada ya pronto nos vamos a alejar de aquí, de este lugar. Ese fue mi pensamiento, Vales. Después llegó un camarada y me dice, ¿qué te quieres ir para allá? Porque voy mañana, me dijo. Simón, ya está. En ese rato me fui a la casa, arreglé todo. Nada más le dije a mis jefes, ¿saben qué de aquí para adelante ya? Vámonos, rezo y renga. Y como fue Paisas, ni de mis camaradas, como dijo el John Sebastián, ni de mis camaradas me despedí. Así fue la historia, Vales. Por eso qué bonito recuerdo, me trae cuando alguien se ve foto de allá del cerro de San Juan, mirando para cuál lado. Para el cerro de Sistepé, mirando para todos lados. Ese cerro de Sistepé se mira por a lo lejos, tantos pinches pueblos y lugar. Muy bonito. Y han de ir, Vales, aunque se haga foto de Nánchez. Porque no creo que puedan subir ustedes, cabrón. Lo más lejos es que he mirado que suben la capilla o... ¿O dónde? Pues ahí el agua buena nomás. A ver el agua del drenaje. La pichica la base. Pónganse chingones, Paisas. Súbanse solitos. No tengan miedo. ¿Qué les puede pasar? Más que los... Más que los asuste una pinche lagartiga, un pinche chintete. Un sapo. Mucha raza, cabrón. Pero ni pedo. No todos fuimos chingones, cabrones. Así es, Paisas. Qué culero. Se siente, Vales, que ya saliendo de la secundaria pensando que en el último año uno empieza a pensar que ¿para dónde, hijo de la chingada, le va a jalar? Cuando salí, Vales, al principio yo viví incontento porque yo iba a alejar ese pinche escándalo de la secundaria. Le decía yo, hasta que vamos a descansar estos pinches profesores que no saben. Bueno, pues sí sabía, pero se siente que sí sabe. Así es, Paisa. Pero no pedo. Ya, ya sentí culero cuando ya el último día, Vales, que nos estábamos despidiendo. De mis camaradas de allá donde. De Jolalpa, de Tecno, de Chagurcingo, allá arriba. Cuatlaco, Tlaliztlagua. Nos estábamos despidiendo, Vales. Y ahí sentí que el pinche pecho se se apretó, Vales. Hijo de la chingada, veré, está. ¿Cuándo nos volvemos a ver cada quien por su lado y cómo fue, Paisa? Ahí en Los Ángeles, California, empecé a mirar a varios. Pero ya muy diferentes. Unos ya traían el pelo rubio, unos de Jolalpa. Unos ya se depilaban las cejas. Así es, Vales. Pues ya ven. Aquí el de Miki Dinero te vuelve loco. ¡Ahora lo puedes, Paisa! Déjenme seguir disfrutando este día porque... Porque está cabrón, ahorita vamos a hacer una birria. ¡Bye, Paisa!